Es el momento de parar, porque mientras el país y el mundo avanzan en el tercer pico de la pandemia que ha dejado en Colombia 68 mil muertos, el gobierno de Iván Duque pretende aprobar una reforma tributaria que lesiona significativamente a las clases medias y más desfavorecidas de este país. La reforma tributaria pretende grabar con IVA la canasta familiar, avanzar con un impuesto a la tercera edad que graba las pensiones para todos aquellos pensionados que ganen más de 4.8 millones en su mesada pensional, el congelamiento del salario hasta por 5 años de los empleados del Estado, la sobretasa a la gasolina, el IVA a los servicios públicos desde los estratos 4, 5 y 6 y desde los estratos 3, 4, 5 y 6 para la conectividad, Iba a los computadores y una masacre laboral adelantada por el mismo gobierno de Duque durante los 6 meses después de haber sido aprobada la reforma tributaria. A esto sumarle que el gobierno avanza con la reforma pensional y la reforma laboral y la reforma a la ley 100. Todos estos elementos nos llevan a los trabajadores y trabajadoras y al movimiento social a convocarnos para este miércoles 28 de abril a las 9 de la mañana frente a la alcaldía para analizar estas nefastas propuestas y tomar las decisiones que tenemos que tomar para avanzar.